Procesol Procesol es una asociación civil que nace en el año 2013 enfocada al cuidado de los mexicanos más vulnerables por medio de programas únicos, campañas de salud y de asistencia social a muy bajo costo, promoviendo la mejora de nuestro entorno social, bienestar familiar y cultura de la salud preventiva. Procesol 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 informa, como ya saben programa programa siempre llevándoles la mejor información en temas de salud desde un enfoque preventivo. El día de hoy no va a ser la excepción, ya saben síganos en las redes sociales de MBM Noticias, por Facebook, por YouTube, ahí nos van a encontrar cualquier duda, cualquier pregunta que tengan referente al tema que tratamos en este programa, con mucho gusto se les va a responder esas preguntas que ustedes tengan. El día de hoy vamos a hablar de malnutrición, estamos en fechas navideñas, se acerca el fin de año, comemos lo que queremos, pero a veces este tipo de alimentación no es la mejor, no es nutritiva y nos lleva a muchas complicaciones o a muchas situaciones en temas de salud. Por algo, nuestro país es uno de los primeros a nivel mundial en obesidad, todo el tema de pobreza nos lleva también a una mala nutrición y el día de hoy tenemos a una experta, la licenciada Karen Guilén Luis Manzano. Karen, creo que ese tema, pues hoy en estas fechas es muy importante tocarlo, mucha diferencia entre malnutrir y biennutrir. Gracias por estar aquí en el programa. Al contrario, gracias por la invitación. Pues sí, lo que mencionabas acerca de la malnutrición, muchas veces creemos que únicamente una mala nutrición abarca como toda la parte de desnutrición, específicamente hablando, ¿no? Que a nuestro hijo le faltan vitaminas, ¿no? A veces dices, no, es que no comes bien, pues échate unas vitaminas, ¿no? O se tienen conceptos muy vagos acerca de lo que es esto. Sin embargo, una malnutrición también engloba a lo que es sobrepeso, obesidad. Creo que Oaxaca tiene ambas partes de la moneda, ¿no? Por un lado, la desnutrición, que son los índices que tiene Oaxaca, pues son bastante altos. Y por otro lado, pues ya le vamos pegando a los primeros lugares en obesidad, sobre todo infantil, ¿no? México en obesidad infantil a nivel mundial es el número uno. Y en este caso, así como lo mencionas, creo que la prevención juega un papel importante y determinante en todas estas situaciones. Si nosotros vamos a los índices de mortalidad, pues de las causas más frecuentes de muerte vienen siendo las enfermedades cardiovasculares. A veces pensamos que el hecho de estar delgados es porque estamos bien nutridos, sin embargo, no es así. Hay mucha gente que fallece, que debe infartos y en esa situación ya cuando se hace el análisis, pues resulta que la persona a lo mejor tenía triglicéridos, colesterol altos, tenían dislipidemias, aunque fueran delgados. Entonces, el hecho de ser delgados o de tener un peso mayor a lo que es nuestro índice de masa corporal adecuado, no siempre quiere decir que nosotros vamos a tener problemas. También puede haber personas que estén en sus niveles adecuados de glucosa, lípidos y que estén representando un peso mayor. Va a depender mucho también de las características que tenga la persona. Entonces, de esto vamos a platicar un poquito acerca de cómo la malnutrición abarca varios aspectos, no solamente una cara de la moneda, sino son muchas otras cosas más que influyen dentro de él. Y acá en el tema del procesor, tú nos has acompañado en diversas brigadas en diferentes regiones aquí del estado de Oaxaca, en contar la pobreza ligada a malnutrición. Son niños que están comiendo, es cierto, tienen sus tres comidas, pero no son las adecuadas. Hoy en día la UNICEF, esta organización que se enfoca en el tema de los niños, lanza un programa que se llama La importancia de la primera infancia. Hablar de una buena alimentación va a llevar una buena formación en los niños, de ahí viene la adolescencia, en este ínter, en este espacio, que se requiere la mejor alimentación para poder desarrollar y para poder empezar a generar todas estas características secundarias, como es el vello público, cambio de la voz, crecimiento. Muchas situaciones que si nosotros como seres humanos no llegamos a tener una buena nutrición, pues la entrada a la adolescencia no va a ser la mejor. Así es, lo que mencionas es bastante interesante. En la parte de la infancia, apenas tenía contacto con algunas personas y les hacía la encuesta dietético-alimentaria de los pequeños, entonces se empieza por saber el peso a nacer. A veces decimos, eso no es algo relevante, a lo mejor si nuestros pequeños tienen 10 años, 11 años, 14 años y a veces ya ni siquiera recuerdan cuánto fue el peso al momento de nacer. Todo esto a veces puede ser que nosotros lo arrastremos hasta las etapas que tú mencionas. Si nosotros tenemos un niño macrosómico, es que es un niño que nace con un peso mayor, ya de por sí, debemos nosotros de estar en constante tratamiento con los profesionales de la salud para que ese niño llegue a la curva de crecimiento adecuada que le corresponde. Muchas veces no le tomamos importancia a estas pequeñas cosas o tenemos la creencia de que, bueno, niño gordito es niño sano o niño delgado también es niño sano. Sin embargo, va a haber ciertas tablas que nos va a definir realmente si está dentro del parámetro de lo adecuado o no. Dentro de esta historia dietético-alimentaria también se menciona la parte de la lactancia materna. La lactancia materna es algo fundamental para el desarrollo de los niños. Y hay algo bien peculiar aquí, que aunque nosotros seamos de los primeros niveles de desnutrición, así como lo mencionas también, esta otra parte de desnutrición, lamentablemente, muchos de estos niños no tuvieron lactancia materna, a pesar de que la leche materna es un alimento que no te cuesta, por así decirlo, ¿no? Y prefieren a veces otorgar atoles o algunas bebidas que son bebidas lácteas, ¿no? Que no son tan adecuadas para los niños, ¿no? Lo ideal es tener una lactancia materna exclusiva por lo menos durante seis meses. Y es ahí donde nosotros empiezan los problemas alimentarios. Posteriormente viene la introducción, o en este caso la lactación, que es la introducción de nuevos alimentos a partir de los seis meses. Las nuevas guías hablan de cuatro meses también pudieras hacer, sin embargo, esto va a depender de las características del niño que tenga en cuanto a su neurodesarrollo, si ya se sienta, si ya es capaz de hacer ciertos movimientos que puedan darnos un par de aguas para saber si podemos iniciar la alimentación complementaria o no. Entonces, cuando viene la alimentación complementaria, no tenemos el conocimiento muchas veces de cómo introducir los alimentos y de qué manera. Para ello también hay ciertas maneras nosotros que tengamos que ir incorporando los alimentos, ya que el retraso o el adelantar cierta incorporación de estos alimentos, pues puede traer alergias a largo plazo y otros problemas que también pueden presentarse. Y aquí lo que tú comentas, el tiempo de que la mamá le puede dar la lactancia al bebé, es otro punto importante, que también la mamá hay que checar que esté bien nutrida, que no tenga cualquier otra alteración que pueda generar, que aun que le esté dando el pecho al bebé, no sea lo mejor o no tenga la lactancia, los buenos nutrientes. Es ahí donde viene este equilibrio, tanto la mamá que debe de estar bien nutrida, como el bebé que se viene formando en este, ya en lo que son seis meses, empezara solo de la chiche de la mamá. Creo que ahí es la importancia de que ustedes como especialistas entren, tú estás en un espacio donde hay varios especialistas que pueden dar una buena atención al bebé. Y creo que partiendo de este tema, de un trabajo en conjunto de diferentes especialistas, es un objetivo que tenemos aquí en Procesol, el llevar las brigadas, no nada más para ir a alborotar, podemos decir, el tema de salud, sino empezar a informar a la población y a todos los que nos están viendo, de alguna manera se pueden comunicar con nosotros, si desean que a su bebé se le pueda hacer un chequeo, con mucho gusto ustedes en el equipo que tienes, pues nos pueden mandar esta atención para poder generar un mejor crecimiento del bebé, al igual que con las mamás, que también se les puede dar un seguimiento en el tema de su nutrición. Claro, fíjate que es una cadenita, como lo mencionas, como yo lo comentaba hace rato, si el niño viene con un peso mayor, que es un niño grande, también igual habrá que ver si realmente no es como en relación a la mamá. Y hay algo que se llama, que hasta hay muchos estudios que están hablando de ello, que se llama programación metabólica. ¿Qué quiere decir esto? Que no sé si hay en el público o a ti te ha pasado que mucha gente comenta, durante el embarazo comí mucho esto y mi hijo come mucho de este tipo de alimentos. Y ya hay estudios comprobatorios que nos hablan de que sí hay cierta tendencia, de que nosotros vamos haciendo una programación. Si nosotros incorporamos mayor número de alimentos que son hipercalóricos, pues obviamente el niño cuando nazca va a tener cierta tendencia a esos alimentos. De igual manera, si incorporamos verduras de manera cotidiana, pues el niño va a tener mayor aceptación a ese tipo de alimentos. Y durante este proceso, pues creo que sí lo más importante es la parte de la prevención. Todos estos segmentos que estamos hablando son segmentos que no son tomados en cuenta en cuanto a la prevención. Ya cuando tenemos ciertas deficiencias nutricionales que se presentan, como en el caso de desnutrición, caída del cabello, uñas quebradizas, incluso los dientes, ¿no? Tú sabes que podemos nosotros tener ciertas deficiencias que se pueden manifestar mediante ello. Ya es porque ya hubo un proceso en el cual no pudimos corregir esto y ya se está presentando la manifestación clínica, ¿no? Sí, y este objetivo de trabajo en conjunto, pues es, si nos enfocamos a la niñez, la niñez, el bebé desde que nace, que va creciendo, pero tiene un inicio que es el vientre materno. Al igual, si nos vamos más atrás, una persona antes de embarazarse debería de tener un control en el tema de su nutrición para que de esta manera sea una buena gestación, que lleve a un buen alumbramiento y a un buen crecimiento del bebé. El objetivo de nosotros es llevarles a ustedes la información adecuada y el equipo profesional que para ustedes pudiera brindar la mejor atención es el doctor Efren, que es pediatra, está la doctora Jenny Gijón, el doctor Carlos Castellanos, que son ginecólogos, está Karen con todo el equipo de trabajo en el área donde se encuentra, el área odontológica se la podemos brindar sin ningún problema. ¿Cuál es el objetivo? Empezar a trabajar en conjunto en cambiar todo el tema de enfermedad, porque la mayoría de nosotros vamos a un médico cuando estamos enfermos. No me dejarás mentir que contigo llega hoy, en enero, ustedes van a ser de los que tienen más clientes, ¿por qué? Porque toda la alimentación que tenemos ahora en estas fechas y más de lo de la pandemia que hemos estado mucho tiempo inmóviles, podemos decir, ahí en casa, pues los resultados se van a ver ahora al inicio de los propósitos de este año. Sin embargo, no es tan frecuente, o sea, sí nos hacemos el objetivo en la mente, pero pocos son los que llegan a concretarlo, ¿a qué me refiero? Hay mucha gente que se propone bajar de peso, y eso es aquí algo que es importante ver, que busquen a un especialista que sea realmente una persona certificada, porque muchas veces también nos vamos a la parte de algunos productos que pudiesen ser más rápidos o productos milagro, y en ese momento, por el hecho de querer hacer un proceso rápido, pues caemos en otro tipo de problemas, ¿no? Ahí está, tenemos enfermedades renales a causa de algunos productos que se consumen y que causan daño renal, que a lo mejor no sabemos. Entonces, lo ideal aquí es acudir a un profesional de la salud, porque si bien lo dices, vamos a tener también propósitos de año nuevo, pero concretarlos de la mejor manera y no buscar una solución que no sea tan adecuada para nosotros. Eso es lo que acabas de decir, lo vamos a platicar regresando del corte. Existen muchos productos en temas de multinivel que hablan de que con una pastillita puedes cubrir todas las necesidades que nosotros requerimos, pero esto no es así. Amigos, vamos a un corte y en un momento regresamos. Estamos hablando de malnutrición, con la enseñanza Karen y Elaine. Regresamos en un momento. Regresamos en un momento. MBM Noticias somos todos. Regresamos en un momento. MBM Noticias somos todos. MBM Noticias. Pues estamos de regreso, amigos, aquí en su programa Procesor Informa. El tema del día de hoy, ahí va de la mano con las fiestas decembrinas. Comemos mucho, vienen las cenas. Por favor, ahora con esta cuestión de COVID, se están elevando los casos. No hagan tantas reuniones. Creo que ahí en casa podemos tener una buena reunión con la familia. Los de siempre que vivimos en la casa. Evitemos la conglomeración en estas fechas. Muchos datos del COVID en todos los estados se están elevando. Muchas personas acá dentro de los servicios de salud. Karen está en un hospital. En un momento nos pudiera comentar las situaciones que se están presentando. Por favor, cuidémonos. Vamos a terminar el año. Ya son suficientes las vidas que se están perdiendo. Hay que cuidarnos un poco más. Y hablar de la alimentación nos va a llevar a afrontar el año que viene con estas condiciones del COVID de una mejor manera. Karen, hablábamos de estos productos milagrosos que hoy mismo en estas condiciones que están pasando casi casi nos los ponen a la mesa. La publicidad que se genera de parte de esas empresas pues es mucho más que estos espacios en donde se brinda la información a la población. Este es un objetivo de Procesol. Tal vez ahí como que contrarrestar todo lo que esas marcas promueven para hablar de una mejor nutrición. Que hay verduras, que hay semillas, que hay cereales. O sea, de manera natural. Que a veces lo que conlleva es la flojera, si lo podemos decir. O el tener que hacerlo, tener que ocupar la licuadora, tener que cortar. Y pues te lo venden en un botecito y te quita toda la situación del poder, de ese trabajo que creo que es lo que nos lleva a que tengan un más uso, pero el resultado no es el adecuado. Sí, fíjate que ahorita con todo esto de la situación de la pandemia que tenemos ha pasado mucho que hay algunos productos que incluso se han escaseado por el hecho de que se hacen compras de pánico, ¿no? Y también sucedió en el caso de los nutracéuticos y multivitamínicos con la parte de la vitamina C. Hay unos, se les llaman nutracéuticos, aquellos que clasifican por la dosis como un medicamento, ¿no? Entonces, se vendían a diestra y siniestra la parte de estos multivitamínicos. Incluso llegaron a escasearse porque como cuáles. La vitamina C, te digo, es uno de los que son más comunes en el mercado y pues la gente iba y lo compraba a libre demanda, ¿no? Pensaban que con esto pues iban a contrarrestar esta parte. Es importante destacar que el hecho de la alimentación que hacemos todos los días es la que realmente nos va a ayudar, ¿no? Con la parte del sistema inmune. Hay alimentos obviamente que también tienen otras propiedades, pero no por ello. Hoy escuchaba acerca de un reportaje que se está haciendo con el aceite de coco en Filipinas. Sin embargo, esto lo hace como para reforzar el sistema inmune. No lo hace como una cura. Ni la vitamina C ni ningún alimento tienen propiedades, digamos, también milagrosas como existe también en los productos milagros. Ningún alimento va a ser un… que lo consumamos y que ya no nos… que haga que evite o que evite que nosotros contraigamos totalmente una enfermedad, ¿no? Obviamente va a reforzar y va a ayudar el hecho de tener una adecuada nutrición, va a ayudar a nuestro sistema inmune a que combata de mejor manera este tipo de enfermedades, como el hecho de incluir la parte de las frutas, las verduras de manera constante. Obviamente, también va a haber algunos alimentos que van a tener algunas otras propiedades, como la parte del jengibre, el ajo, que se me han adjudicado también propiedades antibacterianas y antimicrobianas. Entonces, todo esto incorporarlo, pero no quiere decir que tengamos que estar comiendo todos los días, sino que hay que consumir de manera frecuente. Fíjate, Karen, disculpa, la importancia de que todo este sistema inmune, en la etapa de la infancia, que es donde se gesta, donde se va formando, es ahí donde la importancia de que el niño deba de comer esto que tú estás comentando. Si ahorita a la edad de adultos queremos mejorar de alguna manera nuestro sistema inmune, hay que decirles que ya no es tan fácil. Ya nuestro sistema inmune, nuestras defensas, nuestros linfocitos y todo el sistema que tenemos ya está formado, ya ha aprendido en este crecimiento que hemos tenido. Es por ello que ahorita los datos en el tema del COVID, los niños están adaptándose a estas condiciones, por ello que no les afecta tanto. En cambio, los adultos hoy están encontrando una cepa dentro de las noticias, que están moviendo una cepa nueva en el tema del COVID, pero para nosotros nos afecta porque ya estamos habituados a ciertas cosas y en este sentido la alimentación en la primera etapa de la infancia pues es una de las muy importantes. Así es, entonces nos vamos ahora sí como cangrejitos para atrás y vemos dónde son los puntos principales donde nosotros podemos incorporarlo. Porque el hecho de que tú a estas alturas quieras incorporarle algunos alimentos a los niños, pues es bastante complicado. Tienes que tener un poquito más de trabajo, paciencia sobre todo, para poder incorporar, incluso uno como adulto, para que tú incorpores algún alimento que regularmente no consumes, está bien complicado, ¿no? Entonces, la parte preventiva, entonces empezar desde la parte de la alimentación complementaria, cuando empezamos a introducir alimentos, ahí incorporar. Importante también porque con los niños muchas veces pasa que como a mí no me gusta, porque yo soy el papá y yo no lo consumo de manera frecuente, pues tampoco mi hijo lo va a consumir. Entonces, cometemos un grave error en eso porque pues el niño tiene, no le damos como libertad para consumir o él elegir realmente si le gusta o no le gusta ese tipo de alimentos. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, conforme va creciendo, pues el niño deja de consumir ese tipo de alimentos que son benéficos para él, únicamente por las preferencias de los padres, ¿no? Entonces, sí tratar nosotros también de darle esa variedad a la alimentación de los niños y que podemos incorporar de todo, sobre todo aquellas, la parte de las verduras, hojas verdes, todo lo que sea que contenga vitaminas y minerales para que él pueda tener una adecuada nutrición, ¿no? De incorporar todo lo que es del plato al bien comer, proteínas, hidratos de carbono, lípidos de manera proporcional. Siempre vamos a tratar nosotros de que el contenido de fibra también sea más adecuado y pues también igual aquellas circunstancias en las cuales nos hemos topado con que no hay para adquirir alimentos de origen animal, no productos de origen animal, hay maneras de que nosotros podamos hacer una proteína de alto valor biológico en conjunto con la parte de las leguminosas y un cereal. Frijoles, habas, lentejas, todas estas son granos que sabemos que son de acceso o de fácil acceso para consumirlos y para prepararlas, es como un poquito más frecuente que nosotros las encontremos y estas mismas podemos combinarlas con la dieta básica de nosotros que es maíz, ¿no? Arroz, maíz, tortilla, tostada, tú sabes que todo esto son lo que nosotros acostumbramos y ahí hacemos como un alimento de alto valor biológico. Sin embargo, aquí tendríamos, como siempre, que empezar a agregar las verduras y ver la manera de que nosotros podamos tenerlas de manera frecuente sin que sea un efecto también para nuestro bocillo. Lo platicábamos y en las brigadas en las cuales hemos ido, incluso hemos visto que hay espacio para empezar a hacer un desí, para empezar a fomentar la parte de la autosustentabilidad, que hagamos un desarrollo autosustentable con las familias que puedan empezar a cultivar. Si ustedes tienen un espacio, creo que ahorita con todo esto que se viene con la parte de la contaminación que estamos generando también con el desechable, con los cubrebocas, con todo lo que se está utilizando, pues es increíble la cantidad de impacto que va a tener esto a largo plazo y empezar nosotros también a prevenir y a ver qué otras fuentes alternativas nosotros podríamos tener. Sí, claro, aprender de países del primer mundo, que esa es la base que ellos generan para poder llevar una autosustentabilidad, que creo que esto sería muy bueno, abrir la tierra, algunas semillas y empezar a cosechar de acuerdo a los tiempos, nos va a llevar a una mejor alimentación. Tú comentabas que los papás así dicen, en el caso de nosotros en atención odontológica, es que el niño no se deja atender, pero ¿quién es el que le enseña? Es que el niño no come verduras, ¿quién les enseña? O sea, ¿quién lleva a la mesa lo que el niño empieza a conocer? El niño viene como una esponja nueva, no conoce nada, y todo lo que empieza a aprender del mundo, pues lo acercan los adultos, papá, mamá, la abuelita, y muchas de las veces le echamos la culpa, es que él no come verduras, sí, pero ¿cuándo se la pusiste en su dieta? Sí, y la verdad es que ese es un tema muy común, de que nosotros hemos encontrado en la consulta y con el equipo multidisciplinario con el cual me desarrollo, que es la doctora Evelyn Pérez Trejo, que es endocrinóloga pediatra, la licenciada Montse Saavedra, que es psicóloga infantil, hacemos todo este trabajo en conjunto, porque precisamente eso sucede, muchas veces los niños ya vienen con una idea muy arraigada, ya de muchos años, nosotros tenemos que hacer un desbloqueo de esa parte, con la parte psicológica, y pues obviamente con la parte también de la doctora Evelyn, hacemos todo el desarrollo endocrinológico para ver qué tanto es, si a lo mejor está deficiente de talla, o puede ser que este niño traiga problemas de obesidad, sobrepeso, te digo, se marcan los dos parámetros o las dos caras de la moneda, por un lado tenemos deficiencia de talla o de crecimiento, y eso vendría dándonos una alimentación o una mala alimentación con deficiencias, y por el otro lado tenemos todo lo que es sobrepeso y obesidad, ambos tienen mucha relación con problemas endocrinológicos que se pueden presentar en el niño, entonces lo que realizamos en pediátrica es un trabajo en conjunto para poder abordar de la mejor manera todos estos problemas, y sobre todo pues tener el desarrollo de niños sanos para prevenir la aparición de enfermedades futuras. Y volvemos a lo mismo hablar de endocrinología, es hablar de la función de todos los aparatos que tenemos dentro de nosotros, que se van a encargar en el desdoblamiento, absorción, todo lo que es nuestro sistema digestivo, y claro, si el niño no está bien nutrido, pues estos aparatos no van a funcionar de la mejor manera, el crecimiento se puede detener, algunas otras situaciones se pueden presentar, la diabetes en niños también se está, estos datos se están elevando, pero todo parte de esta situación de ayudar al niño a nutrirse. Es cierto, si hablamos dentro del vientre, pero estamos hablando de la primera infancia, que creo que es algo que a todos los que nos están viendo, comuníquense ahí con nosotros en las redes, MVM Noticias, ahí por el Facebook, por YouTube, a rato a las 8 de la noche vamos a estar teniendo este programa, con mucho gusto para ustedes y pueden contestar cualquier situación que ustedes tengan. Sí, y lo notamos, no sé si recuerdas que en alguna de las brigadas encontrábamos que había poco acceso al agua, ¿no? ¿Te acuerdas que habíamos visto esta parte? Y cuando hacíamos la revisión de estos pequeños, los que estaban en la casa, todos traían retraso en el crecimiento, precisamente porque no se les estaba dando una nutrición adecuada. Dentro de la misma zona nos podíamos encontrar con caso contrario, otro niño que tenía obesidad, pero pues igual es un problema que nosotros podemos encontrar en la misma zona, y que por una parte a lo mejor también influyen algunas situaciones socioeconómicas, culturales, sin embargo, ese también es chamba en nosotros como profesionales de la salud, ver de qué manera nosotros podemos hacer la sinergia para que se estén otorgando una alimentación lo más adecuadamente posible. Pues sí, es que en este proyecto en conjunto, que eres parte de, en donde estamos llevando esta atención a las familias, de alguna manera buscar hacer un cambio que pueda generar, no va a ser a corto plazo, tal vez a mediano o a largo plazo, un cambio en las condiciones de salud que tiene nuestra población. Último mensaje que le puedas vender a nuestro auditorio. Pues que acudan con los profesionales de la salud capacitados. En pediátrica tenemos un equipo multidisciplinario que está dispuesto a ayudarles. También pueden encontrarnos en páginas de Facebook como pediátrica y nos encontramos junto al hospital civil. También igual cualquier duda o cualquier cosa pues nos pueden escribir y pues con gusto les vamos a apoyar y les vamos a ayudar. Acuérdense que pues la nutrición en los primeros años de vida pues es fundamental para evitar la aparición de enfermedades futuras. Muchas gracias Karen, a todos ustedes por seguirnos. Nos vemos en la siguiente emisión, va a ser la última de este 2020. Hay que nutrirse bien, hay que acercarse al médico, no nada más por una enfermedad. Quedarnos un chequeo preventivo de salud, que es lo mejor que nos puede llevar a una mejor calidad de vida. Se despido de ustedes, su amigo Michel Peralta. Nos vemos en la siguiente emisión de Procesor Informa. Hasta pronto. Procesor Informa.